¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo del Rise of Nation, que comenzamos con esta nueva serie y no sé por qué el juego no me da bola y pone la música al mango y estamos acá con Facu. ¡Hola Facu! ¡Hola! ¡Hola Fede! Estamos con Facu en lo que es, esperen, a ver, acá, buscador de partidas y crear. ¡Excelente! Máximo jugador de 4, un momentito, ahí está. Ahí está, listo, ya está creada. Noobs 2 vs 2 se llama. Así que junto a Facu nos encontramos en este epiquísimo y la primera partida de todas multijugador del Rise of Nation, que jugaremos un 2 vs 2 contra gente que, bueno, estamos luchando. Facu y yo contra Francho, que lo conocerán de la campaña del Medieval 2 Teutonic, y Marco, que ya ha participado, enfrentado a nosotros, un suscriptor que está enfrentado a nosotros en las partidas del Age of Mythology. Uy, ¿qué pasó? ¿Se fue? Bueno, no sé. Problemas técnicos. Vamos a abrir esta, vamos a cerrar esta. Igual, Fede, ¿te acordás que yo estaba en un par de partidas del Age of Empires 2 y también un par de partidas, un par de mapas también de, creo, de Warcraft 3, si mal no me acuerdo. Ajá. Sí, ah, sí, es decir, Facu juega tanto del Age of Empires 2 como en partidas del Warcraft. Sí, estuvo en un poco de todo, ¿no? Calculo que la gente se acordará. Pone él, por ahí. Ahora vamos a comenzar, vamos a jugar en Poder Naval Atlántico. En Nómada, comenzamos con recursos escasos, tecnología normal y lenta, para que sea una... No, normal. Sí, normal. Bien, interna mucho. Descubrir mapa normal, población 200, reglas de ataque estándar, edad inicial antigua, edad final siglo de la información. Vamos a hacer uno, eliminación capital, no, conquista. Así que vamos con todo estándar, digamos. Ahí entra. Y lucharemos con honor en este, en esta, ¿cómo decir? Sí, en esta carrera por los avances y la tecnología. Muy bien, comenzamos y que sea una batalla digna. Ocho, siete, seis. ¿Preparaste algo, Facu, para escribir en el último segundo? Dale. ¡Ah! 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 ¡Qué ganas! Muy bien, muy bien. Bien, estamos con los romanos. Jugamos con nuestro aliado persa y estamos enfrentados contra los turcos y los americanos. Una alianza interesante. Tenemos los legiones, legiones del César y guardia pretoriana comunidades únicas, pero no sé si la vamos a poder aprovechar bien. 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 Oh, pará que la música está re fuerte, loco, no me da bola. La suben a su antojo la música. Claro. Ahí está, vamos a hacer nuestro centro urbano acá. Que me gustó. Los aldeanos, vamos a llevarlo porque estamos nómadas. Yo voy a ponerlo acá también. Total. Bien. Bien, vamos a estar un poquito... No, no estamos tan lejos. Está bien. No, no. Es una buena distancia. Una ciudad... Dos ciudades entre medio y llegamos, nos conectamos. Excelente. Y junto a Facu, junto a los persas, edificaremos un gran imperio. Estamos en este juego que... Es decir... Los de Microsoft Games y demás estuvieron diciendo... Tenemos Age of Empires 2, Age of Empires 3, Age of Mythology, Race of Nature. ¿Por qué no hacemos un...? Necesitamos dinero. No sé si realmente necesitan plata. ¿Qué te parece? Con toda la guita que tienen. Pero los tipos empezaron a sacar... A rediseñar juegos, a sacar versiones HD, versiones remasterizadas, Extended Edition, Edition... No sé cuánto. Y bueno, sacaron una Extended Edition del Age of Mythology, que la verdad que... No sé en qué pifiaron, pero... Anda tildado. Sin embargo, nosotros podemos jugar, con Tulio jugamos. Las partidas son muy bonitas. El HD del Age of Empires 2 y... Que también va un poquito tildado, pero bueno, va mucho mejor que... Eso es algo que no entiendo, Fede, porque... Mira, en mi compo me anda bien, pero fenomenal Age of Empires 2 original. Y este que es HD está bien, tiene la pantalla un poquito más... Más grande, pero son los mismos gráficos, me anda lentísimo. Sí, 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 está mal... Está mal optimizado. Es así. Una porquería, lamentablemente. Vean acá. Cinco leñadores. Vamos a hacer el campamento de leñadores. Tenemos las granjas también. Y este juego sí hicieron una buena... Una buena optimización del juego. Aumentaron los gráficos, los movimientos son mucho más bonitos. La verdad, un muy buen juego este. La música todavía sigue fuerte. Claro que lo he bajado. La batalla va a ser Fede contra las opciones de un segundo. Sí. Bien, y acá estamos con Roma. La verdad que... Este juego... Mucho más para Mariano. Vos seguís los comentarios de Mariano. A veces... A veces se pasa demasiado crítico. Pero él se volvería loco con este juego. Y dice... No, pero están mezclando las... Todas las épocas. Roma no se fundó en esta... Roma nunca estuvo allá de los persas. Claro, sí, sí. Vamos a hacer la biblioteca. Uno de los edificios más importantes de este juego. ¿Qué es? Ah, ¿sabés lo que le apifieron en este juego? ¿En qué? Que hicieron diferentes temas musicales. Diferentes... Obras para... Sí, diferentes temas para la banda sonora del juego. Y lo hicieron... Lo pusieron con diferentes volúmenes. Con diferentes intensidades. Lo cual es... Es muy... Muy impráctico. No es extraño, sino... Muy impráctico. Hay que subir y bajar acá. Claro. Y... Listo. Así que bueno. Primero... La primera mejora que vamos a hacer de todas... Es la del comercio. Porque somos buenos comerciantes. Bien. Y con estos aldeanos vamos a... A solicitar... Acá... El campamento de lineadores... Y... Ah, y el mercado también hay que hacer. Bueno, todo a su paso. Eh... Sepan entender... Señoras y señores... Damos y damas... Damas y damas... Que... Tanto... Es decir... Todos los que aquí estamos presentes jugando... Jugamos mal. Es decir... No somos unos jugadores expertos... Que decimos... Oh, no Fede... Pero en el Rise of Nations tenés que hacer esto... Tenés que hacer lo otro... Porque si no son malos. Es decir... Facu y Judo... Hemos jugado... Bueno... Facu... Se pegó una viciada interesante últimamente. Sí, pero contra la computadora... Así que tampoco vale mucho. Bueno... Sí... Está bien... Uno hace lo que puede. Eh... Pero... Ya les digo... No pretendan una... Wow... Una gran jugabilidad. Estamos acá... También luchando contra Francho y... Marcos que... Tampoco... Tampoco... Es decir... Soy consciente de que... Tampoco vamos a ponernos... De enemigo... A alguien que nos pueda... Que nos... Que nos faje... ¿No es cierto? Que nos... Que nos desintegre... La gran Fede... La anécdota de Fede... El otro día... Jaja... ¿Cuál fue mi... Mi anécdota? Ah... Que te pusiste noob... Y vino un tipo tizomía... Claro... Claro... Yo... Yo creé una partida para jugar... Hacer una práctica de... De una partida multijugador... Ah... Este me aumenta... El volumen de la música... Loco... Ah... No... Cada vez que ponen un tema nuevo... Le sube... Le sube la música... ¿Vos sabés? Uy... Eso es una... Eso es una porquería... Si... Ve... Ahí ya... Ya hicieron algo mal... Los del juego... Ve... Mirá... Yo le pongo la música ahí... Dios mío... Bueno... Yo ya voy por la segunda ciudad Fede... Ah... Yo ya me iba a poner a hacerla... Tratá de hacerla... Hacia... Hacia adelante... Eh... A ver cómo te marco... No... Digo... Para que no nos quitemos territorio entre los dos... No... Pero... Si somos aliados... Se nos une el territorio... Si... Pero... Para que tengamos más parejos... Es decir... Si hay que... Expandirnos... Que sea hacia... Hacia adelante... Bueno... En tu caso... Hacia el sur... Persepolis... Aguante Roma... Loco... No me importa nada... Ja... Ja... Ah... Acá tengo una buena posición... Muy bien... Un poquito al borde... Pero... Aquí vemos en la puntuación... Que bueno... Estamos todos muy parejos... Ya les digo... Porque elegimos... Eh... Unos jugadores... Más o menos... Todos de la misma talla... ¿No? Somos... ML... Más o menos... En ropa... Por si quieren hacer sus regalos... Ja... 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 Acá hay un regalo... Mira... Hablando de regalos... Unas ruinas... 25 alimentos... Me viene al pelo... Ah... ¿Sabes que no tenés...? Ah... Me olvidé de hacer explorado... Roto... Ah... Yo ni exploro... La verdad... Ah... Ya está avanzando... Ah... Yo no... Ah... Francho está avanzando... Uh... Papá... Si Francho se puede decir... Que quizá es el que... Es el que mejor juegue... Eso... Tenerlo presente... Yo estoy ahorrando... Porque... No... Porque... Empieza... Ah... Mmm... Yo nada más... Paso cuando es necesario... Porque si no... Empieza a costar todo conocimiento y... Construir los académicos... Me cuesta un montón de... De... ¿Cómo me llamas acá? De... De monedas... Yo tengo en inglés... Así que... Ah... ¿Por qué en inglés? Porque... No me avivés de ponerlo en español... Ah... Se me viene automático... Miró. Ah, acá podemos poner un coso del mercado. Bueno, estamos con más de 15 minutos que la verdad va a ser para... De adorno. De adorno, la verdad, sí. A ver, ¿yo podría avanzar? No. Un rato todavía. Bien. Sí, yo estoy haciendo algunas mejoras, por ejemplo, de la economía. Sí, no, yo quiero estar bien seguro antes de avanzar, porque si no... Me quedo sin rato. Sí, sí, sí. Sí, yo quiero poner por lo menos una ciudad más. Ah, mirá, con los turcos... Eh, con los turcos. Con los persas tengo caravanas automáticas. Ah, mirá vos. No las necesito construir. No las necesito. No las necesito. Definitivamente no las necesito. ¡La necesito! Ay, Dios mío. ¿Cuál es buena posición? Acá. ¡Oh! Dede. Hola. Quiero que nos van a hacer bostitos. Tranquilo. Ellos no cuentan con el factor sorpresa. ¡Bú! Bien. Yo ahora voy a hacer otra ciudad así que no te preocupes. Mirá, acá el tipo vemos cómo se baja del burro, le agarra unas convulsiones y se arma su casita. Mirá, saca un par de cositas y arma la casa. Si fuese tan fácil, Facu. Jajaja. Clar. 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 Bien. Esta ciudad no la vamos a hacer tan en la costa. Ah, es verdad. Acá está en la costa. Hay que hacerlo acá en el norte entonces esta ciudad. Qué burda. Ay, ¿por qué estoy metiendo madera así? Ya tengo al tope. Ah, tengo al tope todo. Tenés que hacer la mejora de la economía. Sí, sí, pero tengo al tope cuando no te brilla. O sea que sabés que está al tope pero no te brilla. Claro. Uh, cómo suenan esos órganos. Ah, límite de población. Vale. Yo ya estoy pasando, eh. Bien, yo ya voy a poner un redito. Sí, sí. A ver. Yo voy a aprovechar que tengo un montón de madera. Sí, yo también tengo bastante, eh. Sí, yo aprovecho y hago un montón de granjas. Ahora... El rodito que haces cuando pasas. Perdón. Jajaja. A ver. O sea... Una ciudad pequeña. Para un pueblo pequeño. Ya empezó, ya empezó a costar el conocimiento. Ah, eh, sí. No sé, recurso. Está muy bueno tenerlo, pero la verdad que es molesto. Es lo que hay. Es una de las cosas estratégicas de este público. Ah, verdad. Acá hay que ocupar todo el territorio de la isla. Eh... Facu. Eh... Estamos en una isla. Si acá estamos, mirá. Sí, sí, sí. Yo me había olvidado que estábamos en isla. Por eso dije que te expandas hacia el sur, pero... No, hay que ocupar toda la isla, sí. No hay dudas de ello. Ya... No, no puede. Mmm. Emmm... Vamos. Necesito conocimiento. Ahí está. Oh, te doy el conocimiento. Ah, tengo conocimiento. Ahí está. Bien. Ah, estoy mal con la población. Lo que vas a construir casas. No. Construye casas. Para que voy a hacer la Universidad. a la universidad tenemos que adquirir conocimiento señores conocimiento vamos a hacer más caravanas también pero así sí sí ya estamos bien una caravanita pero las caravanas se te crean solas cuando tenés cuando tengo una es la casita no un templo recolectar a los recursos con los mercaderes mirá que tenés dos tenés plata y las pieles de los osos pobre oso o no los mata che necesitas una casita al lado vamos a construir el molino y el acerradero si tengo bono bueno 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 286 necesito papá papá mamá abuelo tío bien este está bien acá y este ah puedo conseguir una más y me encanta porque acá hacen estos caminos o iremos hacia la otra ciudad sí sí vos también tenés que tener como cinco ya no sí sí hay que tener la ciudad es rápido porque si no en este va a comerciar va a ser una línea entre este y este y así conectamos nuestros nuestras ciudades con estas carreteras está estas calles improvisadas pero que al fin y al cabo vienen bastante bien bien vamos a hacer acá los académicos y acá también total tenemos dos minutos de paz igualmente no vamos a comenzar la guerra ahora no ahí arrancó la música ahora viste se acababa el cero minuto cero y le mandaba 40.000 catafractas vamos a arrancar con las minas ¿cuántos son? ¿estás apuntando 7? 5 más 1, 2, 3, 4, 5 no que hay que hacer las... las minas ay es verdad el hierro no te olvides acá yo tengo una montaña gigante así que la voy a explotar toda yo igual mirá enorme ¿qué? ¡jojojo! ¡Dios! ¿cómo me marco acá en el mapa? no me acuerdo cómo se marcaba ¡ay ya! ¡vamos! ¡vamos! ¡rápido! ¡vamos! 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 Este es un juego para los que no lo conocen es un juego muy complejo es decir tenemos tantas cositas ¡uy no! ¡oh! ¡fue empezado! y ahí los turcos también están desarrollando ¿eh? ¿qué cosa es que no estoy? ¡erpa! ¡oh! cambió su gobierno a república ¡ah! de verdad ya podemos hacer el senado yo no voy a hacer una república ni a palo lo nuestro va a ser una monarquía yo que sé no soy militar ¡oh! ya avanzaron a la edad media nosotros estamos en la edad clásica con los griegos ¡ah! y no hice... mirá me olvidé de hacer una biblioteca acá en la segunda ciudad ¿para qué hace falta dos bibliotecas? porque podés desarrollar las tecnologías al mismo tiempo no hace falta si no ya estaría... ya hubiera avanzado ¡oh no! ¡ya se permite la guerra! bueno Fede ha sido una buena partida jajaja ¡ah! vamos a investigar yo por las dudas voy a empezar a hacer algo milico porque si no... que dice segunda capital trasladada... ¡ah! trasladaste la capital está bien en realidad tengo dos capitales porque soy turco eh... persa persa, sí pero es lo mismo no, no es lo mismo ¡no! 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 no, boludo va a ser indestructible con esa maravilla ¿por qué? porque esa te saca ejércitos gratis ¡ah! es verdad no hay ningún boludo, Francho inclusive el que mejor va pero bueno, vamos a tratar de hacerle frente vamos a hacer acá un temprito moriremos en el intento que morían, viste ¡buah! ¡buah! yo voy a hacer una también ver si puedo si puedo que me encanta esta porque me da más población tema que vale todo muy caro, loco aumenta tus fronteras nacionales entre el desgaste de tus unidades enemigas aumenta un 50% ¡uh! el coliseo romano por supuesto que me tengo que hacer el coliseo romano mas que cosa si somos los romanos no nos vamos a hacer el coliseo romano y yo me pregunto por qué ¡uh! acá en esta mina van a poder trabajar todos los muchachos ¡compañeros! vamos a trabajar todos en la mina ¡uh! papá ya todos están haciendo maravillas todos están haciendo maravillas nosotros como no vamos a hacer una maravilla en Roma el coloseo ya sé la Fede claro estamos esperando estamos esperando acá tenemos al tirano ¡uh! ¡ah! yo no le fui, es verdad yo voy a poner... ¡ah! y ya hay que comenzar con el ejército sí, yo también voy a poner tirano sí, vamos a hacer una monarquía igualmente los monarcas no siempre eran tiranos ahora cuando llegue el... ¡uh! ¿ya la terminó? a la maravilla Dios mío sí que hay una civilización que termina instantáneamente la primera maravilla que hace pero no vamos a ver cuál es bien estos ya están casi todos falta uno más ahí está estoy olvidándome algo y no me acuerdo qué es de hacer otra... ¿otra ciudad? otra ciudad no sé bueno voy para... yo voy a hacer pero... acá voy a hacer yo estoy pensando en algo... creo que estoy olvidando de tecnología che voy a ampliar las fronteras nacionales voy a ampliar esto voy a ampliar esto y yo con este voy a fundar una... ¡oh! una ruina a ver... yo ya mucho espacio no tengo pero... vamos a construir... ¡ah! acá tengo pieles ¡ah! no... lana bien mirad... me da el conocimiento la lana increíble y me da madera ¡epa! acá debe haber una ruina porque está bloqueado me está explorando, Francho me está explorando no estamos fritos, vete ya hay que comenzar a hacer ejercito ¡harsito! ¡hars! ¡ah! 500 de conocimiento ¡no! tengo 8 gym típicos de conocimiento yo no y ya voy a avanzar la edad de la pólvora ¡oh no! yo puedo construir estas maravillas de mierda ¡ah! pero no me arrepiento y voy a construir... el... 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 no sé cómo se llamaron... acá el castillo este, por dios tiene que haber un castillo que nos defienda de momento le agarran convulsión a los galganos mmm... yo no sé por dónde están ellos si no... y acá... fíjate por las maravillas cuarta ciudad... por acá bien yo... mmm... me falta conocimiento casi tengo para avanzar de edad no yo estoy viendo el conocimiento saben mucho mis tipos jajaja ah... ya puedo avanzar de edad jeje espera, voy a cambiar esto un segundito vamos que ya hacemos el coliseo Me encanta la canción. ¡Gardines colgantes! ¡El Coliseo! ¡Sí! ¡Avanza para lo de la pólvora! ¡Que arranque la batalla! Bien, para defender el Coliseo vamos a hacer dos torres. Yo ya voy a empezar a ser militar. Sí, ya mismo. Por dios. Vamos a hacer los cuarteles. Sí, pero es todo mar. Así que pueden venir encolgados. Hay que hacer muelles también, sí, sí. ¿Cómo me jodas esto? Bueno. Voy a empezar a hacer acá por toda la costa. Esto. Ah, como me encanta el cambio de... ¿De qué? De arquitectura cuando pasa esa área de pólvora. Bien, acá me hicieron hoplitas. Dos unidades de hoplitas, bien. Tenemos que empezar a custodiar los mares. Mira cómo me explora. Exploran, exploran, bien. El conocimiento ahora me está afectando mal. ¿Por qué? Bien, ahí ya avanzaron alrededor de la pólvora. Así que ya se fue. Esto se va a descontrolar. Vamos a instaurar una monarquía, Varane. Ahí está. Vamos a una monarquía. Ahora sí, Fede. Esto se va a descontrolar. ¿Se ven? Escucho flechas. ¿Dónde? Ah, el esperador lo maté. Ah, bien. Yo ya empiezo a mejorar las unidades. Ah, nosotros tenemos un río en... Entonces tengo que subir a otra ciudad por allá. Bien. Necesito aldeanos. Anos, anos, anos. Bien. Ya estamos todos en la hora de la pólvora. Vamos a... Ahora se vienen... Se vienen las piñas. La gorda. Se viene la bonela ahora. Así que... Ah, yo tengo elefantitos. Estos... Vamos a poner un... Castillo por acá. Ah, esta no es como el otro... Como el... Como el original. Porque acá... Tenés que desarrollar por uno. Por... Todas las unidades. Mirá como desarrollan democracia. Yo, monarquía. Obviamente. Sí, pero por supuesto. No hice duda eso. Vamos a ver. Me falta para científica. Científica. Científica 2. 4 quiere decir. Retrasado. Estaban. Vamos a hacer esto. Por Dios. Estas mejoras. Oh. Loco. Estoy retrasado ahora. Oh. A ver. Muy bien. Yo no lo conozco este chico. Pero si va a venir... No sé con qué viene, pero... No sé por dónde. Porque si no... Tenerle miedo. Tenerle miedo. Jajaja. Dale. Le daba por algo, ¿viste? Sí. Porque si supiera por dónde vengo, le doy una torrecita. Ahí viene, mirá. Ahí viene, por ahí. ¿Lo viste, Fede? No lo vi. Acá donde tenés los muelles vino. ¿Pero qué vino? ¿Con ejército o...? Era ejército, sí. Era un barco de transporte. Bueno, para que... Yo ya empiezo a sacar elefantes... Ah, pero no tengo. Mierda. Ah, acá me baja el. Mirá. Uff. 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 Con Bombard y todo. ¿Podés? Eh... Yo voy a hacer la prueba, pero... Si no, te manda algún par de legionarios. Sí, mandame, mandame ayuda por ahora. Porque no creo que... No veo que el otro chico esté atalando. Mirá, si no te ayudo con barco. Puedo pegar uno acá por donde... Ahí está. Uy, empezamos. Le tiro las bombas, le tiro las bombas ahí. Dale, dale. ¡Vamos, señores! ¡Al ataque! Yo le puse dos elefantes. Le voy a poner dos elefantes acá. No, lo comí, te empiezo a flockear. Vamos a poner el tronito. Ah, acá está el asunto. Te fue atacar a vos nomás. Sí, sí, sí. Por eso. Así que... No, pero... Me hace pomada los barcos. ¡Uh! ¡Acá vino el verde! ¡Oh! ¡Fedete! ¡No! ¡Lagre! ¡Lagre necesita más sangre! Pará que hay que hacer un ejército. ¡Uy! ¡Pero mirá todo lo que tiene! Me retomó la ciudad, loco. ¡No! Me hicieron pomada los pretorianos. Pará. Aguantá. Aguantá un poco más atrás. A ver. Esperá que lo mande el elefante porque por ahí... No. No te laggues. Juego ahora. Bien. Acá algo... Algo de barco vamos a tener. Acá está el frente. Así que acá voy a poner todos los fuertes. ¡Vamos! ¡Vamos mis barcos! ¡Ataquen! ¡Ataca Fede! ¡Vamos! ¡Estoy atacando! Y ahí estoy preparando más ejército. Quizá para desembarcarle. No sé si llegó para desembarcarle. Ahí te pido más ayuda. Así recapturas la ciudad. ¡Aca! ¡Aca envía más! ¡Envía barcos! A ver. ¿Con qué le respondo a estos? Para que... Para que la... Le voy a la... Acá el que está poniendo barcos. Le hundo los barcos. ¡Vamos! 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 No, desembarca igual. No. Bien, 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 bien. ¿Se la agarraron contra vos, Facu? Si. Me vieron que era el más noob. Uh, acá vino otra vez. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. ¡No! ¡Moriré! ¿Qué están haciendo? Están haciendo la torre. ¡Vamos! ¡Facu, aguantan! ¡Somos los romanos! ¡Moriré, Fede! ¡Somos romanos! ¡Yo soy persa, Fede! ¡Somos romanos! No le importaba, ¿no? Como ese decapuzoto de... de Wonder Goldman. Que decía... ¡Mi hijo es médico! ¡Llamá al Same! Necesito llamar al César. Llame a alguien, pero que me salve. ¡Me va a matar! ¡Ay, Dios! Si, estás a luz, ¿no? Y yo me quedé sin... 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 Uy, papá. Vamos, vamos a jugar con cabeza. Vamos a jugar con cabeza. Vamos a jugar con cabeza, porque si no... ¡Pero no mi cabeza! Le arrancaba la cabeza y se la estiraba, viste. ¡Ay, Dios! No, porque está ahora con estos. ¡Vamos, vamos, vamos, mis barcos! ¡Ataquen, ataquen! Y ya otra vez la música. ¡Argh! Ahí. Bien, vamos, vamos, vamos. ¡Uh! Están haciéndote una base gigante acá. ¡Oh, no! ¡No, Facu, no! ¡Fede! ¿Por qué, Fede? ¡Haz algo! Vamos a poner truco. ¿Cuáles son los truquitos? Eh... Robin Hooda. Dale, Fede. Si podemos, conquistamos. Retomamos porque estamos haciendo daño acá, eh. Pará que yo tengo que empezar con el asedio. ¡Eso es! ¡El asedio! ¡El asedio! ¡Eso, eso, eso, eso! Tengo un poco de ejército por acá. ¡Ah, bien, 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 bien! ¿Hay que bajar esa torre? ¡Ah, bien, los echaste, Facu! ¡Bien! ¡Eh! ¡Ay! ¡Cangreburgers gratis! ¡Cangreburgers gratis! ¡Ay, pasa que le tengo que bajar esa torre y no tengo asedio! Y ni siquiera puse para... La... Bueno. Entonces... Listo, ya está, entonces. Perdimos. ¡Ah, bien! ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Excelente! A ver, hay que mejorar la economía ya mismo porque si no nos venimos a pique. Yo... No, no ataquen. Bueno, sí, ataquen eso. ¡Uy! Me puso desgaste. ¡Qué chabón este! ¿De dónde se pone el desgaste? En las torres. En las torres desarrollás desgaste. ¡Ah! Yo le voy a construir... Este. Porque si no... Me va a joder la vida. Bien. Y lo voy a empezar a bajar todo porque si no... Me va a romper el traste. Bien, vamos por acá. ¿Cómo vas por allá, Facu? Y yo estoy esperando para tener... Bombardas. No hay suficiente manera. 116 de manera, loco. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Viene de nuevo! ¡Ahí voy, Facu! ¡Ahí voy, Facu! ¡Ahí voy, Facu! ¡No de nuevo, decía! Pero tenés... ¿Cómo? ¿Acedio? No, no. Estoy desarrollando ahora. Bueno, ahora te hago unas bombardas. Dale, dale. Dos bombardas te puedo hacer. Ven aquí, Fede. ¡Ayúdame! 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 Porque tengo muchos carceres. ¡Ah! Ya tengo bombardas. Perveres. A ver... Bien. Un 20%. Por Dios. ¡Ah! Y de la misma ciudad. Quiere decir que conviene hacerlo acá. Muy bien, acá ya... Ya les tomé. Bien, bien, bien. Voy a esperar a mis bombardas que vengan. Y hagan daño. Bien, bien, bien. Acá yo tengo las costas más o menos protegidas. Yo no. Eso me está asustando. Bueno, es importante tener las costas protegidas. ¿Eh? Es importante tener las costas protegidas. Y si en todos los juegos, Fede. Pero bueno. Me olvidé. Jeje. Y si te olvidás... Te olvidás. Dejas de jugar. Y a Crissi más. Vete, no quiero verte nunca más. Uy, ya pasó el siglo de las luces. Yo también pasó. Ah, bien. Bien, bien, ya le está tocando. Uh. Pero con las bombardas dale al coso. ¿A qué coso? Eh... ¿A la torre? Sí. Ay, el siglo de las luces. Está tan lejos. Son tantas luces. Me encandilan. Claro, no veo. Voy a chocar. Uy, ya estoy con límite de población. Uy, uy, uy. Vamos, bombardas. Hagan algo. Ayúdenme. Bien, bien. Espera, ya recuperás Bam. Bam. ¿Cómo se llaman? Bam. El nombre. Viste, el tipo la capturaba y decía. No, ahora se va a llamar... Pepino. Pepino. Yo voy a construir una fortaleza porque... Es que no sé por dónde me voy a... Ah, me vine por acá siempre. Bien, bien, bien. Recuperaste la ciudad. Excelente. Ahí me ataca de nuevo. Ah, este chabón. Ilógico. Ajá, pero es del siglo pasado. Ah. Ah, ah. No. Uy, no. Me viene con carraca. Vamos con los barcos. Ah, vos... Esperame que hago los barcos. Esperame que hago bueyes. Porque no hice todavía. Ay, límite de población. Pero ya estamos en la edad de las luces. Vamos. Uy, no. No. Están haciendo cosas poderosas. ¿Qué? ¿Vos querías el de Versailles? Eh, no. Pero están haciendo cosas poderosas. Vamos, vamos. Bueno, pero ahora estamos mucho mejor que antes, eh. Si, la verdad que yo pensé que perdíamos. He retomado la ciudad, Fede. ¡Ah! A ver, yo voy a empezar a profundizar con el metal. Porque si no, me quedo atrás. Uy, no. Me está atacando. No importa. ¿Dónde? Uy, pero estoy atacando con unos barcos que son prehistóricos. Era, era... No sabés si era el siglo XVIII que estaba atacando con trirreme, viste. Si, lo estoy atacando con flechita. Ah, igualmente él también me ataca con flecha. Pero ahí lo estoy mejorando, los barcos. Hay que evolucionar, Fede. Digievolución. Digivolx. Ah. Bueno, pero nunca voy a mejorar el socialismo. Socialismo. A ver. Vamos a mejorar esto, esto y esto y esto. ¡Caldías nos dejen de arreglar y construyaaaaaa! No! Acá necesito. ¡Epa! Acá me está atacando alguien. No, a vos te están atacando. Bien, bien, bien. Pará que se armó la... Se armó la borda acá. Uy, la naval se armó. Sí, pero está... Está bien, está bien. Yo voy a empezar también a... Porque estoy ganando navalmente. Ve, navalmente si metimos tecnología, invertimos. Y si, ahí vos le ganás. Si, ahí vos le ganás. Si, voy a poner dos elefantes. Bien. Ahí me gusta. Vamos... Eh... Universidades. Bibliotecas. Acá me... Acá me... Acá me confía mal. Acá me confía mal. ¡Ah! ¡El coliseo! Bien, vamos a mejorar esto. Oh, no. Se ha infiltrado. ¿Dónde se infiltró? En mi ciudad. En Kerman. ¿Kerman? Sí. Puso una espía. ¡Ah! ¿Y qué produce la espía? Que no me acuerdo. Y puede ver las unidades que tengo. La carga no es nada, pero... ¡Ah! ¡Ajá! Ya la maté. Bien. Hay que hacer más ejército también. ¿Dónde están los aldeanos del cohete? ¿Me pueden decir? Hay que comenzar a hacer los caches. Voy a poner muy fuerte acá. Porque no me fío más de este tipo. No, no hay que estudiarse de nadie en realidad. Nada, nada. Y menos del enemigo, ¿no? Pero... No me fío de que me ataque... Más por ahí. Bien. Eh... Vamos a construir un templo. Para aumentar la frontera. La isla del mundo. Fuerte inmenso con armas de largo alcance. Muchos puntos de vida. Valor de evalucion. Se puede construir. Recibe forte. Recibe fortes. Recibe fortes. Ah, ¿él también es turco? No, vos sos persa. Ah, no, pero no. Yo soy persa, de verdad. Me confundí. Bueno, che. Son los mismos. Terca. Eh, persa. Turco. En realidad son los mismos, pero bueno. Diferente época. Ah, este aumenta en la madera. Bueno, yo voy a construir más bombardas. Y le mando el ataque, eh. Vos necesitas ayuda ahí, Fede. Creería que no. Creería. Ponele que no. Vamos a hacer esa maravilla. No sé si era mejor, pero algo vamos a hacer. Está construyendo una maravilla. Ah, vos. Sí, sí, sí. Yo y el verde, eh. El verde está haciendo el Palacio de Versailles. Ah, pero lo está haciendo de uno. Podría hacerlo yo, el Palacio de Versailles. No sé qué. Se va a hacer la torre de porcelana. ¿Pero de porcelana? ¿Cómo lo hace de ese material? Nada. Le tiras un bombardazo y se cae toda. Listo. Fuerte, lo terminé. Ya no me va a poder atacar por acá. Bien, bien, bien. Ahora bien, Fede. Debemos... Eh... Atacar. Sí, yo estoy haciendo mejoras. Vangón Cacho. Ya que tienes todas las mejoras, te dejo guardar la costa vos. No tengo todas las mejoras, pero algo, algo, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirá todo esto, Fede! ¡Ven a ayudarte! ¡Oh! ¡No tenés barco, vos! Lo estaba haciendo, Fede. Bueno, para que para eso hay que hacer los barcos suicidas. Yo los estoy dejando acá al lado porque... Ah, pero un viento para bajar. Para bajar estas venturas. A ver. Vamos, Facu. El tema es que ahora cuando el azul me ve ahí... Me va a venir cuando... ¡No! Mira, puso torre. Bajala de ahí, sacala de ahí. ¡Oh! Pará. ¿No tenés artillería a largo alcance? Eh... Cañones sí tengo. Bueno. A ver. Disparale a los barcos. Espera que los traigo. Yo le doy a la torre. Dale que la bajamos a la torre. Ahí estoy llegando los barcos de fuego. Los barcos suicidas. Dale, yo ya estoy mandando el artillerín. Vamos, vamos, balsas de fuego, vamos. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Bien. Créense, cañones. Acá hay cañones. Bien. Hay que mejorar la madera. Ah, no, pero estamos re bien en madera. Sí, yo estoy bien. No, no, yo no estoy. Bueno... Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Sí, 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 sí. Está muy bien. Eh... Ya... Tendríamos que avanzar. A ver... Eh... Con lo militar. ¡Oh! Tiene mosqueteros marines continentales. Claro, porque está con los americanos. Sí, sí, sí. Estos son buenísimos. Perdimos navalmente, eh. Tenés que hacer flota vos también. Yo voy a tratar de hacer una incursión al azul. A ver, ¿qué tiene? No tiene nada acá, bien. Vamos. Desemparquen... Mis ejércitos... Mis ejércitos pretorianos. ¿Qué están atacando ustedes, loco? Ah, tenemos parte de su costa. Interesante. ¡Oh, Dios! Tienen al rey. Esperen, vamos a nuestro territorio. Vamos, idiotas. Acá es nuestro territorio. Oh, acá me ataca. Acá me va a atacar. Bien, 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 bien. Justo cuando lo quería que atajó... ¡Oh, no! ¡Es el tirano! Uy, no. Me hicieron de goma. ¡Uh! Pero está... ¡Uh! ¡Te invadieron como en el día D! La invasión del día D antes de Cristo. ¡Oh, muévanse! Igual la artillería que ahora no es por donde espero. Bueno, antes de Cristo no, ¿no? No, espera. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si te puedo ayudar con algo, Facu. Unos mosqueteros. Unos fusileros. ¡No! Mirá, pero me invadió a full, eh. No lo había visto eso. ¡No! ¡Pero claro! Eso es lo más importante. Ahí te voy a ayudar con ejército. En total vi que el azul no tenía mucho. Ahora me quiere quitar esta ciudad. ¡Uy! Yo estoy avanzando a la... A la sexta. Yo igual. No lo había visto eso. Si no... Uy, se avanzó ello. Uy, Dios. Ahora arrancan los tiros. Empiezan las ametralladuras. Uff. Sabes cómo. A ver, necesito mejorar la economía ya mismo. ¿Dónde está mi aldea en el puente? ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Oh! La música otra vez. Sepan, disculpame, no del juego así de malo. Después me voy a bajar la música toda del juego desde el Windows mismo. Que bien, hombre. Ahí te ayudo... ...Faku. Vamos. Con tu espada del aire. No derramará más sangre. En vano. ¡Oh! Y te está invadiendo el azul también. Si, todo contra mí. Se lo agarraron todo contra los persas. Dale, yo te freno del azul. Vamos. Dale. ¡Vamos! ¿Para qué tengo que mejorar acá el ejército? Una vez que pase a la... A la última aldea. Tendría que hacer también caballería yo, pero bueno. Creo que ahí... Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Acá. ¡Uy! Rifla en titán, que verdad. Bueno, necesitamos urgentemente arrancar con el petróleo. Petróleo. Pozo petrolífero. Acá. Petróleo, petróleo, acá. Ah, petróleo, es verdad. Sí, el petróleo, ya mismo. Acá. 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 A ver, petróleo, petróleo. Acá, por acá arriba. ¡Uy! ¿Qué le pasó? Esperándola ahí. ¡Faku! ¡Uy! ¿Te conectaste, Fede? ¡No! Yo iba esperando a reclamar lots. ¡Oh, no! ¡Convulsiones! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás vivo, Facu? Ahí está. Sí, sí. Está bien, está bien. Yo creo que estoy vivo, no sé vos. Ah, pero yo la veo. Porque este tipo no manda refuerzos. Así que... Después de... Cuatro partidas... Ahí empieza a mandar refuerzos. Bien, bien, bien. Ahí estoy luchando yo. Estoy luchando contra Genizaru, pero con Fusilero. Así que está todo re bien. Yo tengo que mejorar ya mismo todo. Y estoy atacando con barcos también, eh. Así que no te preocupes. No te preocupes. Si le podés sacar este bloqueo que me tiene acá. Que me puso como 40.000 barcos. Porque me bajó todos los boyes. Ahí tengo un par de barcos, pero... No esperes nada de mí. No esperes nada de mí. Bloqueo. Con barcos. Porque lo que me cabe hace ese bloqueo que hace ahí. Porque si no, le bajo todo. Bien, el ejército está bien. Voy a mandar ejército a mi base. Vale, yo voy a sacar este aldeana. Voy a mejorar los barcos. Voy a swash a mi. Necesito petróleo. Uy, están caros. Ahora voy a mejorar todo. Ah, me cagaron. Fug. Mejora. 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 Oh. Petróleo. No. ¿Por qué me decepcionas, Petróleo? Porque el petróleo es malo. ¿Qué te he hecho yo, Petróleo? Y lo vamos a mejorar. Ahí. Ah. El juego... El juego te arruinó la vida. Jeje. Todo el juego te arruinó la vida, Fede. Vamos con el petróleo. Por favor, por favor. Necesitamos petróleo. 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 Uh. ¿Estás bien, Facu? Sí, sí, estoy bien. Justo una explosión. Ahí mejoro los barcos a Destructor y sabés cómo le bajo toda esa flota enseguida. La ciudad de Kerman está siendo atacada. Ya voy a poner submarinos porque me tienen las bolas llenas estos barcos de mierda. Pero los submarinos están en... Ah, no. Ah, es cierto, el submarino. Eso es. Porque yo estoy desarrollando los destructores. Los submarinos los hacen bolsa esos barcos. Me hacen bolsa todos los submarinos. Sí, sí, sí. Vale, ahí voy con los destructores, eh. Contra estos barquitos. No, pero yo todavía no puse submarinos. No importa, no importa. Yo ataco. Mirá, 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 mirá. Mirá la flota que tiene. Uy, petróleo, no. Mirá la flota que tiene. Pero yo se lo bajo todo con mis destructores. No te preocupes. Uff. Morteros también. Uh, ahí me ataca de nuevo. Marcos bombarderos. Ahí me ataca de nuevo. Vooo. Vamos, vamos, vamos. Todos por el petróleo. Acá se vino la guerra por el petróleo. Además vos que estás luchando contra los chanquis. Estos dicen los persas. Estos persas tienen petróleo. Claro, porque Persia sería la grande ahora. Estamos en la península arábica. Acá o le respondo todo con infantería o... Porque no puedo construir tanques. No tengo petróleo. Pero capturá petróleo. Sí, estoy capturando, pero... Tienen varios lugares. Sí, Fede, ya sé, pero... Tienes muchos lugares. Pero ya sé, Fede, pero no puedo captar tu petróleo. Aumenta tu comercio. Ahí está. Recibirá a ti toda la mejora de... Ah, reduce... Uy, este, por favor. Vamos. Oh, yo voy a mejorar esto. Voy a hacer la estatua de la libertad. Ah. Socialismo. No, espera. No, socialismo. No. Ah, no, 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 no. Me da más petróleo a la democracia. El capitalismo. Bien. Vamos a mejorar acá. Submarino. Y vamos a hacer submarinos. Por Dios. Dios. No, 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 no. El petróleo me ha arruinado mis planes. Fede. ¿Te mandas ayuda? Tengo para mandarte ayuda militar. Terrestre. Eh, manda barcos. Barcos nada más. Si podés. ¿Solo barcos? Eh, si podés, sí. El tema es que estoy jugado con el petróleo también. Tengo que hacer las refinerías. Ajá. ¿Para quién es el que anda escaso de petróleo, Fede? No me digas. Y acá tomo esta de petróleo también. Acá tengo submarinos, eh. Bien. Destruye los barcos, Fede. ¡Destruyelos! ¡Destruyelo! No, eh. Mátalo. Uh, me va a destruir el tanque. No, no, no. Uh, acá viene con ejército. Viene con ejército. Parece que es ejército pesado. Vale, que le bajo los barquitos de ejército. Ay. El tema es que son barcos de transporte y no veo lo que tiene. Uy, ojo. Ojo que te viene, te viene el azul. Ah, convulseón. No, mirá toda la flota que tiene. No. Submarinos. Submarinos. Destruyelo. Estoy haciendo submarinos a más no poder, Fanku. El tema es que se empecinaron con vos. Si, no sé. Ahí te mando ejército para defender BAM. BAM. O Kernal. No, Kernal. Ah, bien, ya empezaste con los tanques. Bien, bien, bien. No, él también ya empezó con los tanques. Bueno, pero él es yankee, ¿entendés? Jajaja. Oh, no, me viene a atacar. Voy a tener que sacrificar todo. Ah, ahí está. Entren. Todos. Ahora. Ahí tengo ejército para auxiliarte. Uh, el tema es que tengo fusilero de la vez de pólvora. Pará que ahí saco el... Uh, me parece que esta no la salvo, eh. Voy a empezar a hacer económica acá. Ahí estoy, ya casi estoy, ya casi estoy. Vamos, Fede. Ya casi estoy, voy a estar acá en las granjas. Vamos, Fede. Ahí está, genial. Esperemos. El tema es que estoy con estos que son de pólvora. Ahí está, ya se ha mejorado el rifle antitanque. Uy, el tema es que ya tienen artillería, te están atacando a la ciudad. Sí, ya lo he visto. Ah, pero las han dejado aquí, muy expuestas. No importa porque estamos siendo la estatua de la libertad, aunque seamos anti yankee. Eh, vamos al capitalismo. Aunque no me gusta tampoco, pero bueno, es lo que hay. Te da petróleo. Es lo que tiene el juego, ¿no? Y bueno, juego hecho. Uy, perdés Kernan. Sí, sí, la voy a perder. Ay, Dios. Yo no sé cómo ayudarte. Eh, ametralladoras, te llevo, eh. No, no, no. Eh, sí, es un poquito ametralladas, pero no tantas. Ametralladoras pesadas. Porque oro tengo un montón, bro. Me falta piedra. A ver. Acá. Está bien. Tres, tres seis y ocho. Oh, me tomó Kernan. Oh, Dios. Te fracturó el territorio en dos. Voy a mandar tropas a BAM. A ver si podemos resucitar ahí. Y voy a empezar con el... Con los aviones. Ah, está bien. Tengo un poco de petróleo. Tengo un poco de petróleo. Oh, mirá todo lo que tiene, boludo. Sí que jugaba bien el Francho. Oh, nosotros muy mal. Jajaja. Jajaja. Esa también, eh. Sí. Oh, wow. Muy bien. Oh, wow. Muy mal. Qué bien esto acá. Tengo, muy bien, muy bien. A ver. Baza aérea. Me voy a hacer una Baza Aérea por aquí. Acá tengo un par de metralladoras. No es ahora. ¿Dónde te las coloco? Eh... ¿Dónde desees? Eh... ¿Dónde puedas? No las mandes a la ciudad porque todavía no lo hice. Te lo voy a poner para proteger el Pozo Petrolífero. Dale. Mientras tanto acá en la otra ciudad tengo un par más que las voy a poner acá. Las voy a posicionar de una forma que defiende un poco la ciudad. Sí, yo voy a fortificar Meshed. Bien. Ya estoy acá haciendo todos los barcos que pueda. Para bajar esta flota que ahora... Dale, han construido. A ver... Estos aldeanos son medio pelotudos, eh. Uy, ya avanzó la de Moderna, papi. Uy, no, estamos fritos. Nos vienen con bombas tósmicas ya. No. Sí, la verdad estamos fritos, Fede, eh. Pará que ya arranco con los... Biplanos. ¿Qué se requiere para pasar de esa edad? Uy, 900 de petróleo. Mamita, querido. Pará que ponga un Pozo Petrolífero ahí. ¿Vos qué estás haciendo? A ver, ven acá. Petróleo, petróleo, petróleo. Uy, ya están acá. No. Lo ataco con barco. Al ataque... Vamos. No, construyan un cuartel y no construyen esto, chabones. Y bueno, dan un poco de plazo. Bien, bien, bien. Justo estoy atacando y está enviando ejército por barco. ¿Vos atacarlo mientras está distraído destruyendo el cuartel? Mirá, 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 mirá. Repliega el ejército. Repliega una invasión. Tratá de hacerle frente. Yo estoy acá resistiendo en BAM con una ametralladora, eh. Yo ahí le estoy mandando cosas. Tema que tiene vehículos blindados. Pero... Y acá estoy también resistiendo del otro lado del Pozo Petrolífero. Mandá al ejército ahí a ese pozo. Ah, pero vos estás resistiendo en el sur. No estoy resistiendo en Meshed, boludo. Ah, está en maldorno. Bien, bien, bien. Acá le pude frenar el avance, che. De barcos. Tenía una flota preparadísima el tipo. Ajá, ahora sí se enroscó acá. Acá yo te estoy ayudando. Ahí estoy enviando rifles antitanque. Porque están atacando con bastantes tanques. ¿Qué es ese ruido? Oh... No sé. Misil convencional. ¿Dónde está? Ya te está atacando con misiles. Sí, ya... Oh Dios mío, FD. Tengo miedo. No sé, cayó un misil no sé dónde. A ver... Dejate los frentes. Uh, acá me está atalando la... La ciudad. Tengo dos aviones. Uy, no, este tipo... Ah, está. Ahí lo replegó. Me mandó la economía. Oh, el tema es que no tengo... Ay... No, mirá toda esta de tanque FD. No tengo mucho combustible para llegar hasta acá. Sí, acá estoy con esto. No te preocupes. Ahí llegan mis avioncitos. Por lo menos la pequeña pasadita. Vamos, vamos, vamos. Sí. Era más fácil contra la computadora. Ah... No te preocupes. Acá BAM, BAM está... Si vos podés tener BAM, yo me centro en defender... Está bien BAM, no te preocupes. Yo la tengo controlada. El tema ahora es avanzar a la otra edad para los misiles. Ay, yo soy sin L ett chip. Musica... Música fuerte. Hora de, ya... Sumoín por favor. Cummo un ataque de los completely yendo. ¿Por qué no puedo seleccionar mi ciudad? ¿CD? ¿CD? No me responde el mouse... ¿En serio te vayas a decir mouse? No, no es que me quedes sin mouse, creo que no puedo seleccionar nada. Ah, no te responde el click. No. A ver, estamos en la lona. No, pero me anda el mouse, no sé por qué no me responde el click. ¿Es normal eso? No sé, que yo sepa no. Ahí estoy mejorando a la... Ahí voy a desconectarlo y conectar un mouse otra vez, pero... ¿Pero qué USB? ¿Cómo que no puedo hacer click a nada? ¿Es un mouse USB? Sí, se ve el mouse. ¿Es un mouse USB? Ah, no, no. No lo desconecte y conecte así nomás, porque te puede... Ah, ¿cómo que...? Ah, no, no es mouse de la... Espera, ¿qué mouse estás usando vos? Un mouse, boludo. Un mouse con cable. ¿Pero USB? Eh, no, no es USB. ¿Pero no estás jugando desde una notebook vos? Sí. ¿Entonces? Pero es con cable, o sea, lo conecto... Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno. Ah, no, me confundí con el inalámbrico, pero no. Ah, no. Pero no me responde el mouse, loco, no puedo... Oh, y otro misil. No puedo construir nada. ¡Vené! ¿Puedes poner pausa un segundito? Sí, a ver, ¿cómo se pone pausa? No sé. Acá. Pum. Proseguimos después de este inconveniente técnico. Bien. Facu, yo acá te defiendo en BAM. Pero necesito que vos des algo por allá. No sé. ¿Qué podés dar? Algo. Es decir que te defiendas mínimamente, ¿no? Sí, sí. Yo ya estoy defendiendo, pero... Estoy construyendo, pero... Este tipo ya tiene tanques de la edad moderna. Eso me está... Ah, mejoró los tanques. Sí, los tiene modernos. Y ya acá me está afectando la economía. Yo también tengo... Ya estoy en la edad moderna yo, ¿no? Pero... Tengo que mejorar lo militar. Voy a mejorar el silo de misiles ya mismo, ¿eh? Vamos a hacer un par de silo de misiles al lado... A ver si, acá en la plaza de Roma. ¡Vamos! Oh, no se ha salvado. No. No. Tema que yo tengo cuatro cuarteles nomás, Facu. Estoy re mal en ese sentido. Oh, ya está reducida tu ciudad. No importa. Oh, está el horno ahí. ¿No tenés ejército? Ah, sí, ahí tenés un par de ejércitos. Ah, y si yo se podría ayudar con... Con tropas. Bien, 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 vamos. No, acá están los dos, ¿eh? Ah, bien, me manda... Ah, bien, gracias. Uy, mirá, ya tiene base de aire, tiene todo acá. Vamos, por favor, por favor. Vamos, por favor. Vamos, unas bazookas. Acá. Sí. Misil... Cuete B D2. No, el misil nuclear, ya mismo. Estoy investigando el misil nuclear, Facu. Aguanté un poco. ¿Cuánto? Todo lo que puedas. Uy, no, estás al horno ahí. Saca la infantería también. Sí, sí, estoy sacando. Uy, te capture BAM. Ah, no, 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 es tuya, es tuya. Francho está desarrollando armas nucleares también, pero yo me apresuré antes. Bien. Bien, Facu, bien, bien, bien. Bien, acá lo saqué de BAM, lo saqué. Yo acá lo estoy bien sacando también de... Bien, 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 bien. Fede, ¿me podés pasar un poco de comida? ¿Cómo se pasan recursos acá? En el mercado. No, creo que en Diplomacia. ¿Dónde está la Diplomacia? En Diplomacia me seleccionaste y me seleccionaste para pasar el recurso. ¿Dónde está Diplomacia? Viste en la esquina inferior derecha sería. Ah, ahí lo vi. Perfecto. No, ¿qué pasó? Ah, la música otra vez. No, yo perdí la ciudad, pero ahora la reconquisto creo. No, 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 está bien. Pará que tengo que seguir haciendo diferente. Vamos, vamos, vamos. Estas cosas del general me encantan. Bien, 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 bien. Eh... Facu, Facu, a ver cómo te paso... Platita... Eh... Comida, comida. Uy, no tengo nada. Bueno, no importa. Oh, no, Fete. 300 te lo puedo pasar. Bueno, es algo. Ah, logro desbloqueado. Generoso. Ja, ja. Bien. Igualmente voy 71% de... Mejorando en las armas nucleares. Acá... Lo estoy atacando. Lo estoy atacando en la ciudad de Kernman. Tema que está sacando helicóptero ya. Uy, tiene ataque aéreo. Pará, le voy a bajar el... 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 El coso. La base aérea. Uy, ya desarrolló... Armas nucleares. No, me viene a atacar. Y yo no tengo... No tengo cosa de... Antiaérea. Vamos, rápido. Vamos, Fede. Vamos, rápido. Antiaéreo, antiaéreo. Ah, me va a atacar el coso. No importa, estoy sacando las armas nucleares. No me importa nada. Me está bajando el coliseo, el coliseo. Reparen el coliseo, inútiles. No, misil B2 no. Resistí, resistí, resistí. ¿Qué estoy haciendo de las armas nucleares? Estoy yo. ¿Estás bien allá? Eh... Si... Más o menos, pero... Bien, 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 bien. Si le podés bajar este... Este aeropuerto sería un golazo. ¿Dónde? El de Kerman. O no. Ah, no. El de Kerman por allá. Ay, Dios mío. Como lo tienen las... No, vos llenas. Bueno, pero eso es solo por este video, ¿no? Uh, vos ya perdiste... Me llena ahí. Ya la perdí hace rato y después la volví a recuperar. No, que llena. Uy, no. Lanzamiento de misil nuclear. No. Me importa, voy a... No. No, justo... Justo... Ay, ¿dónde tengo los otros? ¡No! La primera bomba atómica. ¿Por qué? La vida es tan triste, la guerra es tan cruel. Pero no importa. Nosotros no alcanzamos a lanzarle una. En Kerman. Sí. Ah, las bombas atómicas, Paco. Es lo que más me gusta de este juego. Ay, me encanta las bombas atómicas. Pero me bajaron el coliseo, me bajaron el coliseo. No. ¿Por qué? Ay, tengo que hacer... Acá. Uy. Uy, sigo lo de la información. Estás desarrollando las... Las super armas nucleares. Ay, a lo... Paco, escapate con algo acá a mi base. Bueno. A mi isla. Vamos, que hay que terminar esto en un armagedón. Dale, yo me voy a construir... Que construyo una ciudad allá. Vamos acá. Vamos acá. Silo de misiles acá, vamos. Vamos a hacer un silo de misiles acá también. Vamos, vamos, vamos. BAM la vas a perder, eh. Sí, sí, ya. Es obvio. Bien. Vamos acá. Vamos a hacer todo el ejército que podamos. Basa aérea, base aérea. Hay que hacer... Fábrica de vehículos. Vamos, soldados, vamos. Vamos, soldados, vamos. Vamos, vamos con las armas nucleares. Por Dios. Construirte a 40, Fede. ¿Dónde están atacando? Están bombardeando, están bombardeando, BAM. Perdemos, BAM. Perdemos, BAM. Cambio, perdemos, BAM. Los persas, vamos, los persas. Vamos, los persas. El imperio romano todavía aún ha caído y estamos en el siglo XX. ¿Qué? Nunca empezó la edad media, che. La edad media empezó con la caída del imperio romano. Ay, Dios. Vamos, Persepolis, aguanta. Vale, que lo voy a tirar. ¿Sabés cuánto me hice el reflejo que lo voy a tirar? Lo voy a bombardear todo. No vamos a ganar, pero vamos a hacer el armagedón. Así no gana nadie. No, no, no vamos a hacer el armagedón. Pero sí, lo voy a llenar de... Lo voy a llenar de... Ah, mira, mira. Acá voy a tirar una bomba atómica. ¿Dónde construyó la ciudad? ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Ojo que te tiró una bomba atómica ahí! Estoy tirando bomba atómica en todas partes. Sí, 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 sí. Cae, 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 cae. Ay, no llegaron a levantarse. Fuego, 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 bombas atómicas, destrucción. Ay, me encantan las bombas atómicas. Che, te tiró una bomba atómica en tu capital. Ah, le tirá lo que sea. Vamos, 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 vamos. Mirá, se replican. ¿Los tanques o lo que quiero destruir? Los tanques. ¡Sí! Perdón, mi aliado. ¡Bombardeo efectivo, cambio! ¿Por qué hablo como alemán si somos romanos? ¡Bombardero efectivo! ¡Bombardeus efectivos! ¡Bombardero efectivo! ¡Bombardero efectivo! ¡Bombardero efectivo! ¡Bombardero efectivo! No importa, tenemos ejército para resistir. No se puede construir un sitio en ningún lado, Fede. No importa, no te preocupes. No, a ver, dónde... ¡Nooo! ¡Fuiste derrotado! ¡Te dije que construyeras algo en mi ciudad! Pero, te dije, no puedo construir en ningún lado, Fede. No puedo construir ningún lado en toda isla. Quedamos solos estos aliados. No servían para nada. No. ¡Ay, Dios! ¡Ah, pero nos dieron todos tus recursos! ¡Tengo un montón! ¡Uy, sí! ¡Prepárense! ¡Porque viene Fede! Y vamos a hacer... Mísiles nucleares por todas partes. Pero vamos a bajar acá la música, por favor. ¿Y por qué me ha echado de la partida? ¡Ah, te he echado de la partida! ¿No lo podés ver? ¡No! ¡Es rico! ¡Me han echado Fede! ¡No! Ahora que voy a tener un misil nuclear acá. ¡Vamos! ¡Que caiga! ¡Argh! ¡Destruí la torre de porcelana! ¡No! ¡Me lanzaron un misil nuclear! ¡Ay! ¡Justo acá! Sí. Mirá, acá me aparece... Partidas jugadas, 10. Perdidas, 1. ¿Y por qué será eso? No tengo idea. Estaba en 0-0-0-0 antes de empezar. Ahora dice... Partidas jugadas, 11 ganadas, 10. Perdidas, 1. Increíble. Me regaló de Victoria. ¡Ay no! Me están atacando con todos los misiles nucleares. ¡Ah! Debe tener espías. ¡Ay no! ¡Disparase! ¡Ay no! Justo explotó la bomba atómica cuando... ...yo lanzaba mi misil nuclear. Con C se ve que esta es la primera partida online que hice. Sí. Sí, sí, sí. Eso la gente lo va a tener presente. Tranquilo. No, ya sabes, ya dije que era un re-nub, pero bueno. Para evitar que alguien por ahí me diga re-nub, re-re-nub. La gente ya sabe que somos malos. Somos malvados porque tiramos bombas atómicas. Vamos a perder por Armageddon. No sé si perderemos por Armageddon. ¡Córranse, córranse, idiotas! ¡Cuidado, no! Tirás todas las bombas. Se hace el Armageddon y salen gusanitos. Y ahí empieza el argumento de Worms Armageddon. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Disparen los misiles nucleares, por Dios! ¡Sí! ¡Respírense! ¡Respírense! ¡Cuidado, aldeanas! ¡Cuidado, no! ¡El helicóptero, no! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Algo le bajé, algo le bajé! ¡Vamos! ¡Tengo Panzer IV! ¡No sé por qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡No, no, no, no! ¡Acá, disparen! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ah, hagáse mierdas! ¡Tutum! ¡Uhh, papá! ¿A cuánto está el reloj de Armageddon? No, a dos bombas, pero no... Pero no, no voy a ser tan maldito de tirarle. Solo voy a tener una lista en el silo, por si las moscas. Por si. Lanzamiento de un misil convencional detectado. Oh, no, ya me bajaron todo. Bueno, y ahora es cuando se vienen todas las... Ah, no, me va un misil. Ah, claro, se infiltraron los espías, seguro. Pero no importa, yo tengo un misil nuclear acá. No me lo van a bajar, no me lo van a bajar. Y tengo el dedito para mandarlo. Tengo un dedito que dice mandar misil nuclear. Y no tengo dudas en usarlo. No tengo ninguna duda. Sí, váyanse, váyanse. Tengo Panzer IV y no tengo miedo en usarlo. ¡Disparen a los bombarderos! ¡Fuego, artillería, fuego! Tengo una bomba atómica, tengo una bomba atómica. Que la voy a tirar en algún lado. No importa, me voy a desquitar tirando mi última bomba atómica acá. Acá. Y que se pudra. Al ejército de Terracota. ¡Aaah! ¡Mueran! ¡Ah, es verdad! El ejército de Terracota. Sí, ahí desapareció. Yo me acordaba por qué tenía tanta infantería. Claro, quedó un cráter nomás. ¡Vamos, vamos, ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! Tendría que volver a hacer los cuarteles, ¿no? Pero bueno. Igual. Acá está el presidente. ¡Presidente, ¿qué sucede? ¡No sé, pero nosotros estamos aquí! Tienes a morir. Es decir, el presidente del carrito, aunque seamos romano, tiene toda la pinta de Roosevelt, ¿viste? De Yankee. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nadie atacará nuestra capital! ¡Puntad un fuerte! ¡Un reducto! ¡Vamos! ¡Resistan tanques, resistan! ¡Oh, el tema es que no atacan con antitanque! ¡Acá, este bus! ¡Vamos! ¡Defiendan Roma! ¡Defiendan Roma! ¿Qué, te queda una ciudadana, más? No, la última que va... ¡Oh! ¡No, la música! ¡No, la música! ¡No! ¡No, la música! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Francho está atacando, o no, un lanzamiento de misil convencional, no importa, yo también lo voy a mandar uno. Están a una bomba nuclear del Armagedón. Sí. ¡Bomba! Ah, viste, me fue al cielo. No importa, voy a construir cinco más. No, me captaron en Roma. Roma ya no es más como era. Mi vieja Roma ya no es como era. Vamos, lanzas llamas. ¿Tenés el cronómetro, Fede, por capital, o no está activado eso? No, no sé. ¿De qué me estás hablando, Willy? De que a veces se toman la capital y aparece un cronómetro arriba diciendo que tienes cuatro minutos para retomarlo o pierdes. No, 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 eso no. Ah, no. La victoria es conquista. ¿Cuántas ciudades te quedan? Eh, me quedan tres. Vamos, acá está el Presidente. ¿Haz algo, Presidente? No sé, a mí... Son las habilidades del Presidente, Fede. ¿Qué habilidades? Ah, siempre. No, no sé. No, la del señuelo está muy buena. Casi, casi legano en la ciudad. Ah, la del señuelo. Sí, sí, porque ataca a los señuelos y no te ataca a vos. Uy, no, está investigando la inteligencia artificial. No, ya está. Vamos, vamos. Ah, el escudo antimisil están investigando. No. ¿Por qué? ¿Por qué, Facu? ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué los romanos tenemos que caer cuando teníamos todo servido? Eso me pregunté yo hace como mil años, Fede. Oh, Dios mío. ¿Por qué no podíamos durar unos siglos más? ¿Por qué no podíamos colonizar un planeta? Lo estoy tirando de... de dos. Es tristísimo esto. Escapa, presidente, escapa. Comparación de la guerra. Esto es como... No sé. Uruguay contra Rusia. Con el respeto a todos tus suscriptores uruguayos, ¿no? Sí, sí. Creo que aguantaría más que nosotros. No sé, yo me voy a hacer a la Torre Eiffel, loco, no me importa nada. Yo hago la Torre Eiffel. No me importa nada, yo hago la Torre Eiffel. ¿Qué pasó si te lo venís, go? ¡No! ¡No! ¡El misil va directo a la Torre Eiffel! ¿Estás perdido, Fede? Nada está perdido porque tenemos al presidente. Tienes al How do you turn this on. ¡No! El auto cobra. ¡No! La última resistencia de Fede. La ulti. ¡No! ¡Derrota! Tu nación ha sido conquistada. El Imperio Romano duró siglos, pero en realidad duró una hora y doce minutos. ¡Ahí voy! Che, está bueno el mapa. Me gustó bastante, te debo dar las gracias. Y esta ha sido la primera partida. La verdad que me gustó mucho. Esperemos que vengan muchísimas más. Y vamos a ver las estadísticas de la partida. La puntuación máxima fue Francho. Los vencedores aquí vemos. Mejores jugadores. Los americanos y los romanos. Mirá. Puntuación. Total. Mirá. En todo ganó Francho. En todo. Creo que nosotros cuatro, después, más adelante, quizás juguemos con las mismas personas un 4 contra 4 contra gente que no conozcamos. Obvio. Quizá. Vamos a ver. Francho se va a ganar toda. No, es decir, somos jugadores medios, ¿no? Pero Francho acá, evidentemente, es el que más... Ya le puso bastante. Claro. Claro. Pero bueno, por lo menos nos pudimos defender, es decir. Y pude tirar bombas atómicas. ¡Ah! Era lo que más quería. Es decir, los monedos de Age of Empires 2, que hace Tulio, es más o menos lo mismo. Como la sensación de que cuando yo tiro una bomba atómica es como lo de un agro de Age of Empires 2. Y bajando todo un grupo de arqueros. Sí, sí, sí. O un... Tirar un V1 en el Compe No Gira. Sí, sí, sí. Bueno, acá pueden apreciar las estadísticas. ¿Sobrevivir para terminar? Sí. Vos fuiste el único que no sobrevivió. No. Crash. Gráfico de la puntuación. Acá vemos. Gráfico de ejército. A mí me gustan más los gráficos. Ellos siempre tuvieron más ejército. Hasta cierto punto. Después, gráfico de territorio. En territorio estuvimos muy bien nosotros. Cuatro ciudades. Gráfico de recursos. En recursos estábamos siempre parejos. Bastante más arriba vos. Siempre. Sí, sí. Gráfico tecnológico. Bueno, tecnología estuvimos bastante bien todos. Bastante parejo en los avances de edades. Y en puntuación, bueno, acá vemos. Ataque con mis cimientos nuclear, nuclear, nuclear. Toma nuclear. Fui el que más me hicieron nuclear tirado. Pero bueno. Espero que a todos les haya gustado esta gloriosa... Acá, terminar. Esta gloriosa partida. Y será hasta la próxima. Si les gustó... Una masacre. Sí, si les gustó el video, denlo a conocer con un me gusta. Realicen su comentario si les gustó el video y quieren ver muchas más partidas multijugador. Y de nuevo les digo, compartan el video con sus amigos, por supuesto. Y será hasta el próximo video. O sí. Adiós. No sé si chau, lufaco. Chau.